A mí ahora no interesa sacar el mismo tono de oscuro, vamos a esperar, porque hay que trabajar dos, por lo menos dos capas, dos estratos más, este es uno y necesitamos dos más, entonces yo no quiero, este tono está bien, este tono está bien, esto es el último día, el domingo, el último día, este tono está bien, vamos a pintar este otro, pero ahora, más transparentes, Ahora voy a pasar al español. Este es el problema si trabajas con mucho negro. Queda un negro muy opaco y muy azul. Como veis, es como muy frío. Es un negro muy frío. Es muy cálido. Hay que mezclar con un poquito de tierra y más transparente. Esto está bien así. La tela no está seca. Hay problemas para trabajar en ella. En español decimos mordiente. Mordiente es semiseco. Un poquito seco, un poquito fresco. Entonces, el pincel se frena. Se queda pegado. Como cola. Y no se desliza bien. El pincel siempre se tiene que deslizar con suavidad. Pero ahí se frena. Es muy difícil trabajar aquí ahora. Por eso hay que esperar a que seque. Pero aquí, bueno, no pasa nada porque es una parte del cuadro que no es muy importante. No es importante. Pero ella lo tiene un poquito mordiente. Yo no sé vosotros cómo lo tenéis. Mordiente es semiseco. Cada uno a lo mejor lo tiene en un estadio diferente. Vamos a ir probando. Yo creo que más o menos va a ser parecido. A mí se me frena un poquito. ¿Frena? Sí, sí. ¿Frena bien? Sí, frena. ¿Frena o qué? Real lenta. Nada. Vale, entonces... ¿Qué es lo más importante? ¿Ahora? Infuminar. Sfumato. Desfuminar. Sfumato. Esfumato. Esfumato. Lo pensaba tan primitivo. Dos días en Roma ya... Sí. No, pero… Esfumato. 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 Es más duro. Es un movimiento. Esfumato. 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 Bueno... Aquí... Cuidamos que los dedos de la mano... Falta un dedo aquí. Sí. ¿Tienes? Si cogemos líquido Mañana seguro Está seco Si no cogemos líquido Mañana tendremos problemas Es importante cogerlo Cuando tiene estas formas Donde aclara Ahora verás Pues Un poco lo que hemos hecho aquí Sí ¿Estás transparente? No, le metes negro total En esa raya así Sí, a ver, aquí Aquí ya Cogemos un poquito más de líquido Pero aquí va a haber problemas Porque no está fresco Si ponemos líquido Si ponemos líquido aquí Lo quitamos Este se va Se va el punto Claro Pues vamos a trabajar solo en lo oscuro Podemos trabajar también en el sombrero ¿Cómo se llama? ¿El sombrero? Capelo 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 Es sombrero Capelo 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 Ah, es cabello Capello Ah, claro, claro Hemos un próximo programa No, es haber un próximo programa ¡Bien! No, unaường Ah, ¿qué? Interesante Houston ¡Bien! ¡Buenísimo! Eh, va, eh... No le salto con él, no le superego previsto. ¿Me has enfastado? Es difícil arreglo. ¿Ves? Por si me voy a espetar un poquito. Esto es por trabajar graso, muy graso. Y... con otro... con otro líquido. Bueno. Pues, ahora trabajar todo este oscuro. ¿Ve? Todo esto. Hay un bloque muy grande de oscuro. Y llevar a este tono. Los que podáis, porque ella, aquí y ahora no puede. Ella no puede. Pero, si vosotros podéis, podéis reforzar, seguir el siguiente estrato de oscuro. Sí. Pero, ¿no? Pero, ¿no? ¿No puede. ¿Aquí también? Bueno, un poquito. Bueno, una pregunta. Un poquito funciona perfectamente. Un poquito funciona perfectamente. Un poquito funciona perfectamente. Tanto... Sí. Porque no está seco. Tiene que estar... Para trabajar bien, cómodo, a gusto, confortable... Pero está seco, ¿cierto? Totalmente seco. Totalmente seco. 100% seco. Si hay un 90% seco y un 10% fresco, la nueva capa se lo lleva, se lo come. Importantísimo, 100% seco. O... Pero, ¿por qué sea seco? Un chiquitín de líquín. O no? ¿Pero tanto o poco es igual? Es igual, sí. Con un poquito ya es suficiente. Con que... Mira, con un poquito, un poquito, un poquito solo eso. Y yo pongo pintura ahí. Toda la pintura, todo, está bañado, envuelto de líquín. Aunque sea muy poquito. Es suficiente para que mañana esté seco. Mañana, pero. Mañana, domani. Eh, mañana. Yo pongo esto así. Esta es la romana, domani. Sí. Voy bien, ¿no? Voy bien. ¿Tú ves eso? Que hay volumen, hay materia. Esto mañana está seco. Está. Y tienes esa materia seca ahí. Esto lo hacía también mucho Velázquez, ¿no? Velázquez hacía mucho esto. Nero fumé, sembra blu. Ah, qué bonito. Esto. Eso lo... Y se queda en el cuadro. Domani. Domani ya seco. Sí, sí, sí. Lo tengo. No. Aquí no. Lo hacía en... Bueno. Sí, sí. Le llaman los... Eso lo... Se le llaman los cordones. ¿No lo ves? Un cordón. Sí. Un cordón. Un filo, un cordón. Sí, un filo. Esto es un cordón. Un lácteo. Un lácteo. Los cordones de Velázquez. Porque son... Como cordones. Muy largos. ¿Eh? Con un movimiento ondular. ¿No? Y... Tienen muchos Velázquez. Aquí, en muchas partes del cuadro. Tú ves el... Ves un cuadro de Velázquez de cerca. Hacen así. Y ves muchas cosas. Mucha materia. ¿Eh? Y estas cosas me las hacía gracias a esto. Uh-huh. Nosotros tenemos esto que también tiene... Tiene volumen. Tiene materia. ¿Eh? Fíjate que no es líquido. Esto no es un líquido. Mira. No es un líquido. No. Es un gel. Un gel. Sí. Un gel. ¿Eh? Un gel. Tiene materia. Sí. No es un líquido.